11.40 de la mañana de hoy sábado 14 de marzo del 2020. Hoy es de esos días que nos levantamos tratando de dejar atrás lo que parece una película que estamos... Yo les confieso que es la primera vez que me siento que no tengo manera de manejar todo lo que viene para encima. Amén de que desde el día 1 estamos tratando de darle información al país y a nuestros internautas de Puerto Rico y de la diáspora sobre lo que significa esta pandemia para Puerto Rico y que más adelante he podido constatar, además de con informaciones con las que me educo todos los días y trato de educar al país, con comentarios y con entrevistas ayer con el doctor Enrique Vázquez Quintana. Son esas ocasiones en que es bueno que hay gente que lo tiene claro, qué bueno que hay saludistas, qué bueno que Puerto Rico tiene una cantera de profesionales que aunque el gobierno no los utilice por diversas razones están ahí y quieren hacer de Puerto Rico un espacio seguro, un espacio saludable y un espacio en que la convivencia se convierta en una convivencia feliz y segura sobre todas las cosas. Hemos hablado de las personas de la avanzada. Nuestro entrevistado del pasado viernes, de ayer, es un hombre de 82 años, exsecretario del Departamento de Salud por nueve meses, porque la politiquería y los amigos del alma alrededor de la organización del Partido Nuevo Progresista en el 1993 no lo dejó sobrevivir y darle lo mejor de sí como salubrista, que él mismo dice se convirtió en el proceso de esos nueve meses. Aunque tenía claro que llegar a la Secretaría de Salud no significaba curar, vencer los retos de la tecnología como lo que es un cirujano. Enrique Vázquez Quintana nos dio esa clase ayer y tengo que decir que agradezco mucho su disponibilidad para estar con Bonitas Radio porque él está protegiéndose como persona de la avanzada en un espacio seguro, que es su hogar, con su esposa, con su familia, para precisamente evitar cualquier contagio. Y esa fue la primera clase que nos dio ayer Enrique Vázquez Quintana. Es que desde el jueves estamos tratando de entender lo que quiso proyectar en un artículo breve de los peritos, de los científicos médicos que están haciendo trabajo alrededor del fundamental proyecto de la salud pública en Puerto Rico. Nosotros tenemos una de las mejores escuelas de salud pública del hemisferio, una escuela de medicina, una escuela de medicina que logra que las personas de escasos recursos económicos, como muchos y muchas de los médicos y médicas que han estudiado en esa escuela puedan terminar, puedan culminar sus proyectos educativos hacia la medicina y mantenerse en el país como los salubristas y los médicos que atienden nuestra población. Y lo primero que pasó ayer, el jueves, cuando Enrique Vázquez Quintana se refirió negativamente en términos de su conocimiento al secretario de salud Rafael Rodríguez Mercado fue que cuando atendimos esa información a las seis y cuartos de la tarde y la publicamos se fue viral inmediatamente. No era una periodista increpándole al gobierno de Puerto Rico donde estaba la capacidad del secretario de salud para darle seguridad a la ciudadanía pública que hacía. No es mencionando el silencio y hasta cierto punto en lo fantasma que se convirtió Rafael Rodríguez Mercado desde que fungió como secretario de salud el 12 de enero del 2017 y Ricardo Rosselló Nevares lo presentó como la panacea de la salud en Puerto Rico. No se trataba de una periodista increpándole al secretario de salud ni al gobierno ni a su jefa Juan Dabásquez Garcet por qué el secretario de salud no tenía información fundamental para el país cada vez que salía en medio del huracán María en medio de los desastres, de los terremotos del sur no son dos gobernadoras múltiples terremotos y así sucesivamente han seguido habiendo terremotos en el sur oeste de Puerto Rico. Así que era un miembro de su colectividad política un miembro de su clase de su medio de galenos el que le decía tú no sirves el que le decía fuiste mi estudiante hasta cierto punto desde el artículo hasta la entrevista que tuve ayer con Vázquez Quintana hasta cierto punto avergonzado incluso me citó ciertos teóricos estadounidenses que hablan de que la crítica del maestro es una crítica a sí mismo porque ese fue su estudiante pero no fue estudiante del cirujano Vázquez Quintana desde el punto de vista de la ética y el compromiso del servicio público fue un estudiante de cirugía y un estudiante aventajado el mejor secretario de salud que ha tenido Puerto Rico no ha sido definitivamente quizás el mejor cirujano endovascular que hay en Puerto Rico que es él y por qué yo entro a hacer el análisis de lo que hicimos el jueves que se nos fue viral que fuimos los únicos que tuvimos la información porque en ese artículo no solamente llama la atención el ex secretario de salud Vázquez Quintana de lo que estaba haciendo mal el secretario que no tiene la gente técnica a su alrededor que le puedan hacer un buen trabajo de salud pública en la primera agencia de salud pública del estado sino el asunto del proyecto de salud pública que es un gobierno por lo que sea es un gobierno lento porque lo que dijo Vázquez Quintana es precisamente que ese secretario de salud que hasta ayer fue secretario de salud hasta ayer por la mañana le negó al pueblo de Puerto Rico la capacidad de tener médicos durante el huracán María porque eran médicos de la organización panamericana de la salud y dicho en palabras del propio Enrique Vázquez Quintana como hay una gente que piensa primero en la estadidad y dicen que lo que hay en Latinoamérica son un montón de macheteros y un montón de comunistas no dejaron entrar a los médicos de la OPS y ustedes saben quién era uno de esos médicos de la OPS que venían a prestar sus servicios gratuitamente a Puerto Rico durante el huracán María el hijo de Enrique Vázquez Quintana así es que si no vas a ver Enrique Vázquez Quintana el estadista yo no sé si es república ese hijo venía en esa embarcación en ese vuelo y lo piraron dijeron no tienen que venir porque el secretario de salud que no sabía ni siquiera el protocolo de enterramiento decidió que no iban a entrar porque eran de la OPS igualmente que decidió que no iban a entrar y no iban a recoger los kits alemanes de diagnóstico del coronavirus que se están utilizando en Latinoamérica incluida República Dominicana a 45 minutos en vuelo de Puerto Rico entonces cuando eso se denuncia el jueves lo primero que hace la gobernadora es según mis fuentes cuestionarle a Enrique Vázquez Quinta ah perdón a Rafael Rodríguez Mercado él no está pero yo pido vuelta por él y cuando le cuestionó no le pudo contestar si recibió el mensaje o no lo recibió porque Rafael Rodríguez Mercado sabe que le mintió a la prensa anoche con una persona que está al lado suyo y si no Rafael Rodríguez Mercado que se tira el ruedo y diga que no recibió el mensaje si no lo recibió él me roban en el departamento de Estado que digan que digan que no lo recibieron pero se lo dijo a la prensa ayer y ahí fue que la gobernadora desde bien temprano por la mañana le había dicho aquí hay que tomar acción y la acción es después que se lo dijo un PNP como el país se lo venía diciendo la gobernadora no le decía caso al país como el país se lo dijo a Ricardo Rosselló Nevares y Ricardo Rosselló Nevares terminó en lo que terminó en un gobernante electo el primero en la historia de Puerto Rico de apellido Rosselló el primero en la historia de Puerto Rico de cualquier apellido pero va a estar en los anales de la historia como el primero haber sido destituido por el pueblo en las calles ese que fue gobernador por dos años y medio en Puerto Rico le dice hoy al país que el mejor secretario fue Rafael Rodríguez Mercado es que están cortados por las mismas tijeras pero lo más importante es que los eventos ponlo en la nevera Rafael Rodríguez Mercado tuvo que ser despedido por la gobernadora a pesar de que ella dice que lo quiere mucho porque el país se lo venía pidiendo pero cuando se lo dijo un PNP que no tiene manera de decirle que tiene mente hecha porque Enrique Vázquez Quintana sigue siendo estadista aún cuando no esté dentro del Partido Nuevo Progresista pero ya empezaron a llamar a la gobernadora los diferentes elementos del Partido Nuevo Progresista que le están diciendo vas a perder la primaria porque esto es un desastre y este no es el desastre de Ricky lo sé yo este es el desastre que empezó Ricky y que va a terminar Wanda Vázquez García como gobernadora constitucional entonces lo más importante es que tenemos que seguir midiendo al país y nosotros medirnos porque lo que hay es país no hay gobierno cómo vamos a empezar y a seguir trabajando con una pandemia que tenemos de frente con unos padres y madres abuelos y abuelas de personas de edad avanzada que son los más vulnerables sin mirar y sin dejar de mirar la responsabilidad que tiene el Estado y en este caso el Partido Nuevo Progresista que es el Partido de Gobierno y lo tengo que traer así porque se comportan como tal ellos no legislan para usted y para mí ellos legislan para los PNP y para ellos ojo hay muchos PNP que están bien definitivamente es el ex secretario de salud de Ricky Vázquez Quintana ayer no terminó no terminamos la última pregunta porque nos fuimos del aire por un conflicto técnico pero Enrique Vázquez Quintana me dijo ¿por qué aquí no hay un grupo asesor diciendo a la gobernadora salubristas salubristas ahí está el médico de Ponce que identificó claramente lo que estaba pasando con su paciente inmediatamente lo denunció está Fernando Cabanillas oncólogo que ya tiene un paciente positivo y que tuvo que denunciar y hacer público que el departamento de salud no le quería hacer la prueba a su paciente ¿por qué esos salubristas que estamos disponibles porque de igual manera que estuvo conmigo físicamente distanciados obviamente con protección Vázquez Quintana puede estar por teléfono puede hacer un buen conference y toda esa gente reunirse y decir mire gobernadora este es el proyecto de salud pública porque no está esa gente ahí eso es lo que tiene que pasar no puede la gobernadora seguir gobernando desde la palma bájese gobernadora este país tiene miedo este país tiene inseguridad y usted no le da seguridad búsquese quien se la dé no sé si es Antonia Coelho la ex cirujana general puertorriqueña que viene cada dos semanas a Puerto Rico nombre dejó interina a Concepción Quiñones Telongo que sabe me dicen de administración en el departamento de salud porque lleva toda su vida allí cuando sube el PNP la ponen de subsecretaria cuando baja el PNP tiene otras encomiendas pero nunca ha salido del departamento y nombre un grupo asesor de seis cinco salubristas yo escuché ayer una joven de salud pública en uno de los medios tradicionales haciendo un análisis certero con uno dos y tres que hacemos que no hacemos esa gente llévelas a la mesa porque lo que pasó aquí que usted decide escuchar las voces del país después que le habían dado y gritado con megáfono que el hombre no servía usted insistía porque esa razón es su amigo como lo dijo ayer es la primera vez en la historia y por ahí está uno de mis amigos ponceños que me lo dijo claramente Carmenita es la primera vez que yo veo que votan a alguien y dice lo quiero mucho que es injuria sobre ofensa definitivamente entonces deje de mirar el país desde el PNP póngase a dirigir el país para todo el mundo escuche cuando le dicen que alguien no sirve estoy viendo las imágenes de la reunión del gabinete hay gabinete no hay gabinete lo que hay es una foto opportunity para variar que la gobernadora se sienta de frente a esa gente incluido al Mel Román que parece que le comieron la lengua en el closet en el closet donde estaba le comieron la lengua a los ratones no dice ni esta boca es mía y el país hoy está en la calle largas filas en los diferentes almacenes de comida de suministro donde la gente tiene que comprar exponiéndose definitivamente hay parece que unas imágenes que sacaron ayer de la placita que no son de ayer de la placita así que un poco como sabemos las redes sociales juegan incluso con la mentira y traen las informaciones distorsionadas o sacadas de la misma realidad o en la irrealidad con connotaciones terribles porque la gente entonces empieza a juzgar irresponsables etcétera etcétera incluso gente de los medios de comunicación que yo digo pero no se han dado cuenta de lo que son los medios no se han dado cuenta desde que existen las redes y cómo se manejan de toda la información basura que sale por ahí así que yo quería traer el contexto de la votada del secretario lo único el único comentario que me merece que Ricardo Rosselló Nevares haya ido a las redes sociales a darle una palmadita a Rodríguez Mercado es que además de irresponsable la responsabilidad de la crisis de salud pública del país la tiene usted bajo sus hombres sus hombros Ricardo Rosselló Nevares 4.645 muertes en María y los que faltan por contar es lo único que me merece ese asunto el asunto del preguntarle a la gobernadora a insistir anoche a los colegas que me pareció muy buena la intervención de los diferentes colegas que estaban allí de que si se va a hacer la prueba gobernadora yo no podía creer que usted hubiera contestado que usted no tenía síntomas cuántas veces le vamos a decir los que sí leemos las revistas científicas los que sí leemos las redes sobre todo los diferentes proyectos de educación viral en las redes en YouTube sobre este coronavirus que los asintomáticos también contagian usted estuvo con Carla Campos Carla Campos no solamente subió al costa luminosa también fue a la al día nacional de la salsa toda la gente incluidos los periodistas que están yendo a esas conferencias de prensa están teniendo contactos unos y otros y son posibles contagios como es posible que le diga al país que no se va a hacer la prueba esa fue la única vez que vi a la gobernadora indecisa no eche pecho gobernadora hay que hacerse la prueba hay que hacerse la prueba hay que hacerse la prueba porque ustedes en efecto han estado en contacto con personas que tuvieron contactos aparentemente en lugares donde es posible que haya habido personas en contagio etcétera etcétera que Carmen Yulín Cruz va a anunciar a las 2 de la tarde supuestamente que va a poder hacer en San Juan unos laboratorios servicarros tipo servicarros con los laboratorios Quest que hace tiempo llegaron a Puerto Rico y tienen ese sistema ya funcionando sobre todo en Nueva York y Alemania importantísimo hay algo que en este momento yo creo que hay que decir no sé si mi amigo Rubén Morales se refiere al silencio de los políticos de minoría yo realmente creo que si los políticos de minoría quieren hablar de algo que hablen de algo que se vaya que vaya a eliminar la posibilidad de no tener un proyecto en conjunto con el gobierno de turno la crítica de ese van los analistas que estamos haciendo sobre todo el periodismo que estamos haciendo análisis de lo que el gobierno no le está diciendo al país pero desde la política partidista proyecto ahí está Carmen Yulín Cruz con el suyo y me parece que eso es importante yo soy crítica de utilizar este momento desde la política partidista para estar tirándole al adversario político creo que sí hay que hacer la crítica pero como siempre he dicho el mejor análisis lo hace aquel y aquella que no tiene ningún amarre económico con el gobierno de Puerto Rico y tampoco tiene ninguna tarea de tirarle a fulano porque está corriendo por el mismo camino ¿verdad? y para la misma posición electa así que yo creo que es importante que la gente que ha compartido con las diferentes personas que pudieron haber tenido contacto con esos que ahora sabemos son positivos se hagan la prueba incluida la gobernadora me parece que hay que despegarse como está diciendo Enidia Soto Rodríguez hay que despegarse del discurso político partidista que no nos va a llevar a nada en este momento hay que salvar a los viejos y a las viejas y a todas las personas que pueden estar comprometidas inmunocomprometidas para no exponernos a una pérdida yo me ahora mismo me confronto con el asunto de que tengo una tía a quien quiero muchísimo tiene 94 años que es una mujer que ha sido una hermana para mi madre y sus hermanas que es realmente prima hermana pero para mí es tía y para mi madre y sus hermanas es hermana me debato si ir al hospital no creo que pueda ir por ella y por mí pero sobre todo por ella está en una condición delicada posiblemente grave y eso es a lo que le tenemos que dar prioridad como dice mi amigo Juan Carlos Quintero Herencia y a la diáspora bien importante ustedes están tan expuestos como nosotros ustedes están tan expuestos porque el mundo está sintiendo el embate de esta pandemia ustedes que están en Estados Unidos sabemos la incapacidad que ha tenido el gobierno de Estados Unidos de manejar esta crisis a diferencia de nosotros ellos tienen donde hacer los chavos nosotros no tenemos y eso a veces hace la diferencia mal de la redundancia pero bueno estamos aquí se tienen que cuidar igual las manifestaciones de la prevención son básicamente las mismas así que todo a cuidarnos mucho 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 reducir los grupos de trabajo incluso nosotros tenemos la bendición y ahí está David Esperón que pensábamos que íbamos a poder hacer un remoto pero estoy haciéndolo yo sola acá en la casa tenemos esta tecnología y nosotros después que no se vea el agua y la luz y tengamos toda la capacidad de mantener la internet ustedes pueden estar seguros que vamos a estar haciendo estas intervenciones súper importante lo más importante hoy es que nos cuidemos todas y todos recuerde que no le podemos dejar nada al gobierno de Puerto Rico ojalá Enrique Vázquez Quintana haya sido esa voz que va a traer cordura al proyecto gubernamental de Wanda Vázquez Garcetti Ricardo Rosselló no vale ojalá porque se le haría una reivindicación brutal después de que lo votó como lo votó Pedro Rosselló González así que no sé si ustedes si ustedes están por ahí que yo me he quedado hablando voy a ir a los comentarios de ustedes me parece que es importante que hagamos composición de esto y estemos todo el tiempo pendiente dice Judith García ese secretario de salud es un inepto se acabó el secretario de salud Judith saludo Carmen Rosario gracias Carmen gracias a ti no te había visto por ahí gracias por compartir con Bonitas Radio importante comparta nuestros contenidos y si usted cree que nos falta algo por decir envíeme mensajes Bonitas Radio a Gmail o a través de Messenger pero queremos compartir la información que es súper importante para seguir construyendo este país independientemente de las pandemias Marta Pérez García gracias por tu activismo gracias a ti Marta por estar por ahí Eduardo Ortiz nos robaron suministros en María dejaron morir a la gente en los terremotos se escondieron suministros y ahora esto simple quieren a nuestra gente muerta en especial nuestra gente de mayor edad que se ahorran dinero de la reforma los planes médicos etcétera el asunto el asunto de 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 que en efecto esta pandemia a quienes afecta es a las personas de edad avanzada que puede haber o no puede haber conspiración ahí soy honesta soy un poco escéptica con las teorías de conspiración pero bueno definitivamente quienes están y dicho por Christine Lagarde en un momento dado la francesa directora del Banco Mundial quienes están destruyendo las economías de los países porque están utilizando sus pensiones por lo que trabajaron son las personas de edad avanzada si hay teoría de conspiración o no tendríamos que llegar hasta el punto de dónde se hizo o no se hizo ese virus para llegar ahí Marta Cerveo Luis Villaville Ranz también está por ahí Lourdes Ruiz 10 también saludo gracias por la información Milagro también no me atrevo a ir a ver a mi viejito con Alzheimer y a sus 84 en Eida tengo que decirte lo siguiente Santa Teresa Hornet que es si usted vive en el área metropolitana trate de que su gente sus viejos y viejas vayan ahí es excelente acaba de llamarme hace 5 minutos antes de empezar este live después que yo salgo de allá para decirme cerraron la entrada de visitantes hasta nuevo aviso y eso es una realidad y tiene que pasar yo vi a mi viejito esta mañana incómodo y no podía manejar el hecho de que yo no voy a estar etcétera le dije pero sabes que es por tu bien difícil porque ustedes saben que ellos van y vienen con el asunto de la senilidad muchas veces muchas veces no así es que eso es difícil pero créanme yo creo que es lo mejor mi mamita con sus 83 me llama y se preocupa más por mí que yo debo guardar el tiempo prudente sí hay que guardarlo de verdad hay que guardarlo porque esto no está fácil llegué tarde sorry qué pasó con Vázquez Quintana que le hicimos una entrevista ayer y que esa esa info va a votarlo tres años tarde estoy de acuerdo pero lo votaron en Florida en Orlando y en el otro en por aquí tu tu información pero sobre todo por tu siempre dándome fuerza para yo seguir porque esos comentarios son los que me hacen decir hay que seguir nombraron a la doctora Quiñones de Longo secretaria de salud dicen que es excelente cierto que es la madre de la secretaria de la justicia sí lo es la secretaria de justicia lo hemos dicho aquí yo creo que es mediocre yo creo que es un asastre me hablan bien bien de Concepción Quiñones de Longo que es una mujer que ha estado muchos años en el departamento y conoce por lo menos la estructura de todo lo que pasa allí buenísimo pero hay que cuidarnos y restringir las visitas un abrazo virtual dice Gloria Maldonado gracias Gloria gracias Carmen yo estoy paranoica pues sabes que estuve muy mal con mi micoplasma hospitalizada Albita sí cuídate por favor protégete José Pepe cierto se congeló la transmisión sí se está congelando porque ya parece que me tengo que ir pero bueno todavía seguimos ahí lo más importante gente no se olviden que hay que seguir gracias por tu trabajo dice Eugenia Rodríguez gracias a ti por estar Yanny Moreno gracias siempre hay que seguir yo tengo a mi madre 86 si es que de verdad que todos estamos en esa edad mi madre de 80 78 79 años este año está manejando el asunto de mi día hoy difícil porque obviamente pues les da mucha tristeza manejar la tristeza para una persona de edad avanzada que llega ¿verdad? a reconocer en donde está su fragilidad pues es duro pero tenemos que estar ahí para ellos y ellas y lo más importante cuidarnos necesitamos escuchar verdades no un camuflaje excelente Bonitas Radio gracias Norma López por ese comentario are you kidding me mi nervio que estás hablando llegué tarde dice Sandra García Sandra en Bonitas Radio nunca se llega tarde lo más importante más que nunca haga viral el contenido de estos videos ¿cómo lo puede? hágale un compartir y solamente diga compartir si quiere si no súmbalo por y para allá que se reproduce Georgie gracias por estar por ahí no se llega tarde porque ahora lo pongo en YouTube y ustedes todos lo van a poder acceder mañana es otro día no creo que vuelva hoy a estar con ustedes voy a coger un briquecito un poco hablar con un par de amigas ya no se puede reunir uno como mucha gente pero ¿qué falta nos hace? Johnny Rubian y Iona Muñiz dicen Marilia buenos días gracias por la información Elizabeth San Inocencio gracias a ustedes por estar no se olviden compartan nuestros contenidos si le parece que debemos seguir haciendo este trabajo compartan lo que usted pueda en las donaciones bonitasradio.net y recuerde YouTube iVoox y iTunes compartir 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 éxito nos hablamos mañana si todo dice que debemos tener un análisis periodístico por aquí hasta mañana